Características de un negocio exitoso en el 2023. Mi nombre es Luis Fariña Rubio, soy coach de bienestar y ayudo a las personas alrededor del mundo a sentirse mejor. Vamos con el número uno, membresía hasta 50 dólares, no más que eso, y que te dan a cambio, y que sea una membresía para el resto de tu vida. Número dos, un producto de rotación, no que sea una pelota, listo, sino que un producto que se consuma y se pueda comprar todos los días. Número tres, un negocio basado en el desarrollo de las personas y no en los productos. Número cuatro, tener un mentor, tener un coach, alguien que te vaya a guiar y que a través de su ejemplo te pueda enseñar, que no sean solo palabras. Y número cinco, descúbrelo, escríbeme aquí abajo, yo quiero, o escríbeme por el link de mi perfil y yo encantado te entrego el PDF. Gracias. 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 Gracias.